Hemos encarado con mucha responsabilidad esta gestión, tenemos como una bandera de gobierno la austeridad y la transparencia de todos los actos que realizamos, así como nos tocó a los pocos días de sumir organizar el Festival de Ginería y Folclore, y ahora el día 4 de marzo en la apertura de la legislativa vamos a presentar el balance, que es algo que no se ha presentado un balance real, hace muchísimos años que no se presenta un balance real de un evento, nosotros lo vamos a presentar y le vamos a mostrar a cada uno de los contribuyentes y a cada uno de los diamantinos, enterrianos y del país que les gusta y que han participado de este festival y que son parte del festival, le vamos a poder demostrar los números. Lo mismo vamos a hacer con este evento que si bien no tiene costo la entrada porque es una entrada gratuita para que el diamantino festeje, nos acompaña porque repetimos el festejo de nuestra ciudad, los 188 años de nuestra ciudad, hemos logrado acá con el trabajo de Juan Pablo Martínez, que lo felicito por lo que viene haciendo, la tarea que viene realizando, armar una cartelera con pocos recursos, pero que va a ejemplificar muy bien el festejo que nosotros queremos hacer. Nosotros venimos para hacer las cosas de la mejor manera posible que logremos hacerlas. Podremos cometer algún error, lo vamos a enmendar y vamos a seguir adelante y se lo vamos a mostrar, esos errores también se lo vamos a mostrar a los ciudadanos que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Nosotros queremos que la gente desde tempranito ya comience a disfrutar de lo que hemos programado para hoy. A partir de las 18 horas, nosotros tenemos ya una grilla de actividades que va a arrancar con una especie de llamada de la Murga Amigachitos, de nuestra localidad vecina de Strobel, que van a hacer una llamada a través de la Murga, de la batucada de los chicos. Y después un espectáculo circense, recién mencionaba la gente que se ha ido de diamante y que tiene la oportunidad de volver a veces a trabajar, a veces a pasear. En este caso, la gente de La Hora Feliz, con un diamantino como Francisco Bergamachi, trae un espectáculo participativo, con humor, con mucha acrobacia, muy divertido, así que va a continuar con ellos. Y encalagando la tardecita noche, ya la banda de música de la Policía de Entre Ríos va a estar desplegando todo su repertorio también. Nos va a acompañar la gente del ballet Emo Beré, que estuvo también participando de nuestro festival. Y bueno, nuestra música viene entre Riana con los del Gualet Jan. También la Escuela de Música de Playing for Change, que tenemos aquí en Diamante, que está trabajando culturalmente hace mucho tiempo ya. Elementos, que es una banda de pop-rock muy interesante y abre un poco el abanico musical que vamos a escuchar y vamos a cerrar después con los inocentes, a toda cumbia. Nuestro trabajo es fomentar los espacios de expresión de toda esa gente que ya está haciendo cosas, para que otra gente también se contagie y pueda hacer, pueda encontrar ese camino, pueda encontrar estos espacios de expresión, como decía, pero también tan necesario, porque nos invitan a la reflexión, a trabajar a través del arte para cambiar la realidad o hacer las cosas o decir las cosas que queremos. No es un momento fácil para ninguno de los argentinos, esto lo sabemos, pero nosotros con la misma alegría con la que enfrentamos los desafíos que recién el Intendente acaba de mencionar, nosotros también creemos que en un cumpleaños, en este caso el número 188 de nuestra ciudad, también nos merecemos nosotros y nuestros vecinos, ustedes mismos, un momento de esparcimiento, de alegría para continuar la lucha de todos los días. Gracias.